Y bueno, pues ahora con las curiosidades de Furnace Free Sister Location, le puse Furnace Free Sister Location porque los villanos de esta segunda temporada, no quería hacer segunda temporada, pero se me viene realmente mejor hacer una segunda temporada porque a mi que les gustó mucho. Bueno, los villanos de esta temporada fueron de Sister Location, por eso se llama Sister Location. De hecho, ya no les voy a dar tantas pistas del final de la... Bueno, los malos es Furnace Foxy que pertenece a Sister Location, Furnace Freddy y Bon Bon que pertenece a Sister Location y Baby que también pertenece a Sister Location. Y en los últimos videos de Sister Location ya se han dado cuenta y ya se imaginarán el final de que Chica tiene pesadillas con esta equipa, que es un fan-made que le hicieron al juego de Sister Location, pero que se supone que es de Sister Location, y es Funtime Chica. Y por eso se llama Sister Location, todos los villanos son de Sister Location. Y bueno, esa es una curiosidad del nombre. Bueno, otra curiosidad es que al principio el villano, que ya les dije, el villano iba a ser Springtrap, pero si era el villano Springtrap, bueno, el hombre morado, y al final moría en Springtrap. Pero si era, bueno, si era el hombre morado, el villano de Furnace of Freddy y Sister Location, ya no iba a darme oportunidad de hacer más temporadas. Así que por eso escogí a ellos, y en la tercera temporada va a haber otro villano, que igual es de Sister Location. Y en la cuarta, no sé, quién va a ser el villano, todavía no sé, así que no les puedo decir bien. Y bueno, pues, ah sí, creo que también existe lo que yo, bueno, no sé también. Otra curiosidad es de que, bueno, después de tanto tiempo de pensar, ya me acordé de otra curiosidad. Era de que, ¿por qué hay tres salones? Bueno, en Springtrap School había dos salones, cuarto A y cuarto B. Ellos eran de cuarto A y los Neymar eran de cuarto B. Y los salones ya estaban acordados con las sillas. Y cuando llegaron ellos de malos a la escuela, no tenía dónde ponerlos. Así que inventé el cuarto C. Y la verdad que usé a unos villanos que tenía para Planets Futuros, pero pues ya no se va a poder. Como Foxy, que él no había salido en Springtrap School, y muchos se dieron cuenta. Lo usé acá como compañero, así como de relleno. Porque él iba a ser un villano, pero ya no puede ser villano porque ya lo metí. Igual con Freddy y... ¿a quién más metí? Ah, y ya. Ellos iban a ser villanos, pero pues no se pudo y los metí porque no me quedaba de otra. Pero va a haber más villanos, no se preocupen, no se preocupen. Y bueno, pues ya saben quién va a ser la villana. Y espero que les haya gustado. Bueno, necesito que me den una idea. La verdad que nunca les he preguntado esto, pero... Coméntenme qué prefieren. Bueno, las temporadas van a seguir siendo del mismo estilo. Pero, ¿qué prefieren? ¿Se acuerdan que en Friends of Freddy's Sister Location, Friends of Freddy's School y Friends of Freddy's Sister Location cambiaron mucho? ¡Mucho! En Friends of Freddy's School trataba de las aventuras de unos niños contra las... Contra... Que siempre peleaban con otros niños. Y en Friends of Freddy's Sister Location, ya ellos están locos y se les subió el poder a la cabeza. Y la verdad que esto dudo que pase en una escuela. Que si quieren ver más cosas así como de acción y poderes, para la cuarta y tercera temporada. O prefieren el letido de la primera temporada. La verdad que a mí me gustan los dos. De que sean contrincantes. Nada de poderes, nada de hipnotizar. Que simplemente son niños normales que pelean. O... Más interesante. Que Baby, por ejemplo, tenía poderes de hipnotizar a los animatrónicos. Que si eso prefieren, cométenmelo en la cajita de comentarios. Y pueden dar bien suscribirse, darle like, seguir a la serie. Bien, comentenme quién es su personaje favorito. No de Friends of Freddy's. No de Friends of Freddy's de los juegos, sino que de acá. La personalidad que más les gusta. O con la que más se identifican. Por ejemplo, él es muy como que mandón, como el jefe, el que tiene las ideas. Baby es igual a jefa, la que quiere que nadie sea feliz y así. Con quién se identifican de los personajes de la serie de Friends of Freddy's School y Friends of Freddy's Easter Location. Aquí comentenme también. Y pues suscríbanse, denle like, activen las notificaciones. Para que cuando suba un video les llegue una notificación. Realizándoles que subí un video. Y sean los primeros en verlo. Y pues hasta la próxima.